Movimiento Naranja Veracruz vamos amando, Veracruz vamos luchando Veracruz vamos armando, con Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja Amando Veracruz, Armando, este nuevo son Necesitamos luz, Armando, gente con valor Amando de verdad, Armando, la tranquilidad Es hora de luchar, Armando, nuestra libertad Veracruz vamos amando, Veracruz vamos luchando Veracruz vamos armando, con Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja Armando Méndez de la Luz Vota Movimiento Ciudadano